Alejandro está en la organización de WordCamp Zaragoza, que se hizo este año la primera WordCamp en Zaragoza. Y nos va, bueno, él trabaja por su cuenta y es un tema muy interesante para los que trabajamos por nuestra cuenta, que es cómo elaborar un presupuesto, tener todo en cuenta, seducir al cliente, no pillarte los dedos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Alejandro. Adelante. Bueno, lo primero, gracias a los que os quedáis, espero que al terminar la charla, pues que salgáis diciendo, voy a aplicar algunos de estos consejos. Bueno, como ya me han presentado, lo primero, ¿qué es un presupuesto? Al fin y al cabo, un presupuesto es para aquellos productos o servicios que son personalizados, por tanto, no tienen un precio fijo, es la manera que tenemos para decirle al cliente qué precio le vamos a ofrecer, ¿no? Y esto os lo digo ahora porque luego ya veremos cuando hablemos un poquito de un contrato las diferencias. Antes de elaborar un presupuesto, lo más importante que tenemos que hacer antes de ponernos a pensar en precio y todo es, si tenemos claro qué nos está pidiendo el cliente. Si no tenemos claro lo que nos está pidiendo el cliente, lo que tenemos que hacer es preguntarle otra vez y hacerle todas las preguntas necesarias. No nos precipitemos, ¿vale? Si no, no vamos a cumplir sus expectativas, ¿vale? A la hora de elaborar un presupuesto hay dos factores importantes que son los que van a determinar si ese presupuesto va a llegar a buen puerto. Es decir, si el cliente finalmente o el potencia cliente va a aceptar ese presupuesto. El principal, obviamente, es el precio, ¿vale? Para determinar cuál es el precio, si me vais a preguntar después, oye, ¿cuánto cobro? Pues depende, ¿no? Porque ahora lo veremos. Al fin y al cabo tiene que ser una armonía entre ser competitivo con los precios del mercado y no devaluar nuestro trabajo, ¿vale? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para pensar en cómo determinar cuál va a ser el precio que yo voy a fijar? ¿Vale? Básicamente, ¿qué gastos fijos son los que tenemos? Gastos fijos y gastos variables, ¿vale? Aunque sea un coñazo, tenerlo claro, ¿vale? Porque el presupuesto que vayamos a hacer va a tener que cubrir esos gastos. Y el margen de beneficio. Vale, yo tengo estos gastos y necesito, o más bien quiero llegar a cobrar tanto, ¿vale? Con esos dos valores, esas dos consideraciones, vienen a colación las dos siguientes. Entonces, ¿cuál es el precio de mercado para lo que decía antes, ¿no? Para ser competitivo. ¿Qué precios maneja el sector? ¿Qué tipo de clientes o qué tipo de proyectos son los que nos queremos dedicar? Porque conforme vayamos haciendo presupuestos y vayamos teniendo clientes, nos daremos cuenta que hay tipos de proyectos que o bien nosotros no somos rentables porque nos cuesta más o porque no nos gustan, ¿vale? Será cuando nos demos cuenta, ¿no? Porque ahí esta empresa, mira, es que yo en el SEO soy malo y a esta empresa se le da muy bien. Entonces, yo no puedo ser competitivo ahí. Entonces, nos tenemos que fijar qué precios tiene el mercado y ver ahí. Y luego lo que creo que es importante, no bajar los precios. Lo que deberíamos hacer en todo caso sería hacer promociones. Una que creo que es importante o bastante fácil de poner sería decir, mira, si me aceptas el presupuesto en tantos días, tiene un tanto por ciento de descuento, ¿vale? Pero tratar de no bajar demasiado los precios porque estaríamos evaluando nuestro trabajo. Y luego, pues, creo que deberíamos repetirnos siempre todo el mundo el siguiente mantra. Quiero trabajar menos y cobrar más. Y no porque esto sea un axioma, ¿vale? Sino más bien porque deberíamos ser siempre positivos, ¿no? Y valientes en subir los precios. No nos debe dar miedo a poner precios más altos. O decir, hostia, es que le estoy cobrando tanto al cliente. No, no, al revés, hay que ser valiente. Si el trabajo lo vale, lo vale. Y además aquí hay, hace poco, Juan, de Ciudadano V, no sé, ahí está, escribió en su blog esta frase que además es que me gustó, que es, igual que a muchos desarrolladores nos da vergüenza el código que escribíamos hace unos años, nos debería dar vergüenza el precio que cobrábamos, ¿no? Es decir, esto debería ir en constante evolución. Conforme nosotros mejoramos, el precio también debería ir en consonancia, ¿no? Porque nuestro producto, en teoría, pues, es mejor. Otros factores. Decíamos que el precio es un factor, ¿no?, que el cliente va a tener en cuenta, pero ni muchísimo menos es el más importante. Es más, diría que es más importante la confianza que nosotros generemos en el cliente. A través de la transparencia, sencillez, garantías, profesionalidad, que ahora lo veremos, será como conseguiremos generar esa confianza. Más de una vez me ha llegado a ocurrir de que me rechacen un presupuesto por bajo y por alto. Es decir, obviamente va a haber casos en los que sea un presupuesto muy alto y te dirán, pues, mira, es que no me lo puedo permitir, pero también me han rechazado presupuestos por ser demasiado bajo. Y eso es porque no he generado la suficiente confianza en el cliente. Es decir, el cliente no ha conseguido confiar en mí. ¿Vale? Y a través del presupuesto podemos, al menos, aumentar esa probabilidad. Uno de los factores, decía, era la transparencia. Básicamente, el cliente tiene que conocernos bien. En ese presupuesto deberíamos presentarnos, que sepa quién es el equipo que hay detrás o quién soy yo. También deberíamos desglosar exactamente qué incluye el presupuesto y qué no. Ya veréis que esto, además, lo repito varias veces durante la ponencia. Es decir, no solo lo que incluye, sino también en cosas que muchas veces tú irás dándote cuenta que el cliente a veces ha, por supuesto, que incluye, pero tú no lo incluyes por el motivo que sea decir, hey, esto no está incluido en el presupuesto. Por ejemplo, el SEO. Sencillez. Tiene que ser un presupuesto claro y sencillo. Si el cliente no lo entiende, no va a confiar en ese presupuesto. Es que no lo entiende. Pensemos en la persona que nos ha escrito. Bien porque nos ha llamado por teléfono, cuando nos ha enviado el formulario de contacto, lo que sea. Vamos a ver también qué conocimientos previos tiene. Porque te va a pedir un presupuesto del tipo, oye, mira, quiero un presupuesto para que me hagas la web de mi negocio. O ahí puedes determinar que el cliente igual no tiene muchos conocimientos por la escasez de datos que te ha ofrecido. O te puede decir, mira, yo quiero un presupuesto para una web, además la quiero en WordPress, porque así luego me puedo gestionar yo el contenido. Y de momento no quiero servicios tipo SEO, porque eso, cuando tenga más presupuesto, ahí, por ejemplo, ya sabes que el cliente tiene ciertos conocimientos por la información que te ha dado. Entonces, eso nos va a ayudar a saber qué datos debemos poner o no. Y deberíamos poner siempre un vocabulario sencillo. No tenemos por qué... Bueno, el cliente no tiene por qué ser ni programador, ni maquetador, ni nada. O sea, tiene que entenderlo. Garantías. O más que garantías, tranquilidad. Debemos generar tranquilidad al cliente. El cliente tiene que estar tranquilo de contratarte a ti. ¿Cómo vamos a generar esa tranquilidad, o esas garantías? Por un lado, si ofrecemos o no mantenimiento de soporte. Si ese soporte o mantenimiento está limitado en el tiempo, o es un periódico, ¿no? Es mensual, trimestral, anual, o lo que sea. Si lo cobramos o no lo cobramos. Si está incluido el primer año, pero luego te cobraré X. Lo que sea. Porque además, si hay un mantenimiento y un soporte, va a decir, hostia, yo tengo... Yo sé que si algo falla, puedo confiar en que luego me vaya a responder. Lo mismo con la formación. En plan, no tengo miedo de saber luego usar la web, porque me incluye tantas horas de formación. Luego, lo típico, de que vean trabajos previos nuestros, ¿no? Eso es lo más obvio. Muchas veces dicen, pues mira, esto he hecho anteriormente, estas páginas web. Y en algún caso, sí que he hecho, por ejemplo, cuando el cliente para mí era suficientemente importante, incluso le he presentado un boceto. Ey, lo que he planteado, según lo que me cuentas, creo que lo ideal sería este boceto. Y así es bastante fácil ganártelo. Lo malo es que eso te lleva mucho tiempo. Y eso solo deberías hacerlo en casos concretos, ¿no? Siguiente, profesionalidad. Aquí me he encontrado mogollón de casos. Ahora veréis que para hacer esta charla, lo que hice fue pedir mogollón de presupuestos en base a un mismo proyecto a mogollón de empresas. Y una de las cosas que me he encontrado muchísimo es faltas de ortografía a Tutiplen, pero muchísimas, erratas, medias verdades, textos mal maquetados. Yo si voy a contratar a una empresa y veo que el presupuesto está lleno de faltas de ortografía, es que lo primero que me presenta es que ese tío no es profesional porque no se ha dedicado ni el tiempo suficiente en que eso esté bien. Entonces, eso tenedlo en cuenta. Y cuando digo medias verdades es, por ejemplo, esto me lo he encontrado en bastantes presupuestos. No, y te voy a instalar un plugin para mejorar el SEO de tu web. Mentira, un plugin no mejora el SEO de nuestra web. Será a través de ese plugin yo XX, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque si el cliente sabe un poquito, ya lo has perdido. Porque dices, hostia, este me está engañando. ¿Vale? Entonces, trata de ser sinceros. Luego, ¿qué debemos incluir en un presupuesto? Si vamos a hacer un presupuesto, ¿qué deberíamos incluir? Lo primero, nuestros datos fiscales y los del cliente, ambos. Los conceptos, todos los conceptos de lo que hablábamos, de qué incluye y qué no incluye el presupuesto y valorarlos. Y al final, el importe total, la base imponible y qué impuestos se le van a aplicar. Porque no es lo mismo que yo sea autónomo que que sea una empresa porque se le aplicará, por ejemplo, también el IRPF si es un autónomo. Y él tiene que saber exactamente cuánto es lo que va a pagar finalmente, ¿vale? O si, por ejemplo, estamos hablando de formación y por lo que sea no lleva IVA, pues que lo sepa. Es decir, que le quede claro todo. En cuanto a los conceptos, si imaginemos que estamos hablando de un presupuesto de que nos han pedido una página web. ¿Cómo podemos desglosar esos conceptos? Y yo creo que eso es importante. Hay que desglosar bien todo. Y algunos que yo, por ejemplo, suelo tratar de desglosar. Y esto viene bien, básicamente, porque luego al cliente se le ocurren cosas. No, no, pero que yo no te he pedido esto. Es que creo que estaría mejor esto, ¿vale? Y además le queda claro qué no vas a hacer porque no está en el presupuesto, ¿no? Pues lo típico. Aquí hay uno que yo siempre he incluido y me ha venido bastante bien, que es la conceptualización. Es que yo le voy a dedicar un tiempo al diseño de la interfaz, a estructurar todos los textos que me has dado, cómo los voy a maquetar. Toda esa parte es un tiempo de trabajo que normalmente no lo presupuestamos o no lo incluimos o no decimos que lo vamos a hacer. Y el cliente así entenderá exactamente cuál es tu parte del trabajo. Y luego lo típico, pues instalación y configuración de WordPress, la maquetación de X páginas, si vamos a programar alguna parte de algún plugin, lo que sea. ¿Vale? Y también le deberíamos incluir qué posibles servicios adicionales hay que incluir en ese presupuesto. Bien, sean necesarios, opcionales. Y esto también indicarlo. Si solo es opcional o es necesario. Por ejemplo, un hosting es necesario, ¿no? Bien, me lo contrates directamente a mí o te diga, hey, tienes que contratar un hosting. Eso en el caso de que sean profesionales externos, ¿no? Un hosting o si hay que contratar SEO, pero yo no me dedico a SEO, va a haber que contratar a SEO porque tú me has pedido lo que sea. Otros costes asociados. Licencias de algún plugin, fotografías de bancos de imágenes, lo que sea. Otros costes, ¿no? Que van a implicar al proyecto. Si yo le voy a ofrecer o no cierta asesoría posterior. Si yo me voy a encargar de tareas como, por ejemplo, darle de alta en Google Analytics, Search Console, configurarle X, lo que sea, ¿no? Es decir, siempre tratando de desglosar todo. Porque luego uno te puede decir, oye, pero no me lo has metido en Search Console. Es que eso no es mi tarea. Yo te hago una web. Si tú dices que lo haces o no lo haces, ya. Entonces, ahora que él ya sabe qué es lo que va a pagar y por qué va a pagar, por qué conceptos va a pagar, el siguiente punto es decir, vale, un presupuesto no solo debería ser el presupuesto, es la presentación, la imagen que damos. Es decir, la presentación del presupuesto es lo que va a generar esa confianza de decir si me decanto por contratarte o no. Por eso yo siempre le doy más que presupuesto, le llamo una propuesta. Yo lo que envío es una propuesta que me ayude a convencer a ese cliente. En esa propuesta lo que trato de añadir son aspectos de, por ejemplo, si yo estoy hablando de conceptos como SEO, cuando él no me lo ha explicado, decir qué es el SEO. En realidad es una hoja bastante esquemática, pero que ya él entienda por dónde van los tiros y que sepa, ah, esto es importante o no es importante, pero que tenga criterios. Y obviamente es importante cuidar la presentación, el diseño de esas diapositivas. Aquí no vale en casa del error o cuchara de palo. Es decir, tenemos, si nosotros vendemos diseño, el propio presupuesto tiene que demostrar cuál es nuestra profesionalidad. Una cosa que, por ejemplo, a mí sí que me ha ocurrido en este tanteo, cuando he pedido presupuestos, que me incluyeran el presupuesto directamente escrito en el correo. Dices, hostia, qué cutre. Y además ahora lo veremos con algún ejemplo. Metodología. Sí que está bien incluir en la propuesta cuál va a ser tu metodología de trabajo. Cuáles van a ser los plazos de entrega. Pues a tal día lo tendrás. O yo más que normalmente decir qué día te voy a entregar el presupuesto, es del tipo, mira, a partir del día en que tú me entregues todo el material que yo necesito para empezar, tardaré 12 días. Y además, yo quiero que cuando te entregue después de esos 12 días el trabajo, quiero una aceptación por escrito. ¿Por qué esa aceptación por escrito? Luego lo veremos. Básicamente es porque si él ya lo ha aceptado, todo lo que quiera cambiar después es fácil decirle, esto vale tanto. Porque no estaba presupuestado y tú ya lo has aceptado. Aunque luego tú se lo quieras regalar, pero si no quieres hacerlo, tienes un criterio, algo ahí que diga, hey. Y con esto que hablo de la metodología es importante cumplir los plazos, porque nosotros hemos presupuestado en base al tiempo que nos va a llevar. Si luego al final todo esto es un cliente que se extiende y se extiende en el tiempo, ¿por qué no me lo ha entregado? Ahora me envía un texto, me pongo a trabajar, ahora me envía no sé qué. Se eterniza y se nos va de las manos el presupuesto, porque lo que te debería haber costado dos semanas, porque era una web sencilla, te lleva un mes y medio. Entonces es importante explicar bien cuáles son los plazos, los puntos de interrupción, es decir, hasta que no me entregues esto, yo no empiezo a hacer esto, etc. Y además te será fácil cumplir esos plazos y por tanto el cliente va a quedar satisfecho, porque dirá, hostia, es verdad, me he dicho 12 días y ya tengo mi web. Más recomendaciones, un poco a colación de todo esto. Evita la literatura, hay que ser conciso, cuanto menos texto mejor. No lee, o sea, la gente no lee. Que de un vistazo, casi sin leer, digas, ah, vale, tengo que hacer esto, ya está. Sé ágil en la comunicación, no tardes demasiado en responderle a los mails, básicamente porque Labra probablemente habrá pedido presupuestos en más sitios, sin más. Y ahora lo veremos, pero un presupuesto no es un contrato. No le asustes con me tiene, si no, una penalización de tanto, si no me pagas, lo que sea. Es decir, es un presupuesto. Tienes que generar confianza, no desconfianza. Y eso que luego veremos ciertas cláusulas que sí que podríamos meter en un presupuesto. Ejemplos, ¿no? Lo que os decía, yo he pedido estas semanas presupuestos a diferentes empresas. Yo lo que pedí es, hola, me acabo de montar una lavandería autoservicio, quiero una página web bastante sencilla, quiero que sea una one page, quiero que sea una página desarrollada en WordPress, porque así si luego tengo que cambiar algo, lo puedo cambiar yo. Y de momento no quiero nada de SEO, solamente quiero la web. Y ya, cuando mi lavandería funcione mejor, pues ya veré qué es lo que quiero. Eso fue lo que yo pedí, ¿vale? Y esto fue lo que ahora os diré lo que me fueron entregando. Veréis que las capturas casi no se ven mucho, pero yo os voy a ir explicando y ya veréis que además no es tan importante ver exactamente lo que dicen. Pero bueno, en el primer presupuesto, el presupuesto A, lo veis aquí a la izquierda, me respondieron en el primer día, pero me adjuntaron un presupuesto adjunto, un PDF, sin personalizar. Era básicamente una ficha de tarifas. Estas son mis tarifas por todos estos servicios. Esto es, a que no hace falta ver el presupuesto. Veis que es un tochazo infumable. O sea, me va a dar hasta pereza leerlo. Fail. Aparte había faltas de ortografía innumerables. Y eso que no era algo personalizado para mí. Me estaba ofreciendo cosas de tipo social media, SEO, pero si yo te he dicho que no quiero que todo eso, ya voy a generar, ya digo, no quiero ese. Siguiente. Envío el formulario, me llega email de autorrespuesta y además en el mismo día me envía ya el presupuesto. Es decir, primero, a un email de autorrespuesta, me quedo tranquilo, te ha llegado, y además en el mismo día me respondes. Guay, ahí muy bien. Y además, a los seis días de haberme enviado el presupuesto, me vuelvo a contactar. ¡Ey, te he enviado un presupuesto! ¿Todo bien? ¿Te has quedado...? ¿Tienes alguna duda? Pero, lo que decíamos, sin embargo, luego me lo envió directamente sobre el email. Y si además, si os fijáis, las totales están mal. ¿Cómo voy a confiar si ya veo que no saben ni sumar y ni restar? Bueno. Siguiente. Guay, el cliente tenía dudas. Si os fijáis, hay una ristra de emails. Me iba preguntando. Muy bien, me respondió en el mismo día. Me envió el presupuesto en el mismo día. Y además, el presupuesto no me lo envió hasta que a él no le quedó claro qué quería exactamente. Lo que hablabas, ¿no? Tienes que tener muy claro qué quiere el cliente. Y me envió este presupuesto. Si os fijáis, está bastante mejor maquetado. Solo de un vistazo veo que hay cuatro cosas sencillas, este es el precio, y al final, unos cuantos trabajos previos y además estaban relacionados un poquito con el tipo de pedido que yo le había pedido. Muy guay. Aquí lo único que me pega es lo que decía, que había un texto que ponía. Y además, te añado un plugin que con eso de solo ya, el SEO, verás que te va muy guay. Y luego ahí, como además justo cuando termine esta presentación, os subiré por Twitter mi presentación. Ahí tenéis un ejemplo de un presupuesto con todas las recomendaciones estas que estamos hablando. Desde la metodología, los puntos de interrupción, la línea de tiempo de primero hay esto, luego otro, ¿vale? Para que lo tengáis. Y además con precios. Por cierto, como sé que me vais a preguntar de precios, porque, lo sé, se veía así ya de adivino, este presupuesto me dieron rangos de precios desde 525 euros, creo que fueron, hasta 3.250. Por eso, cuando me preguntáis sobre precios, siempre digo, depende, depende de cuánto quieres cobrar, depende de cuánto valoras tu trabajo, depende de, el mismo, este proyecto que he jugado de una lavandería de autoservicio, que era una OnePage, desde 500 hasta 3.000. ¿Vale? Sí que es cierto que el de 3.000 era de Madrid y el de 500 de Murcia, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Importante, no prometas algo que no puedas cumplir, no prometas plazos, por ejemplo, que no vayas a poder cumplir, porque tienes que venir a la WordCamp y le has dicho que le vas a entregar, no, si estás aquí no se lo vas a poder entregar, es importante. O, por ejemplo, cosas que le has dicho que te voy a incluir X porque hay una programación personalizada y yo luego no voy a saber hacerlo. Asume hasta dónde sabes llegar. Tienes que aprender a saberlo o al menos saberlo y decirlo, voy a subcontratar. Y en cuanto a lo de el concepto de propuesta y no presupuesto, sí, muy guay, todo muy bonito, pero que eso no nos sirva de excusa para subirnos los precios y decir, ostia, te presentas un presupuesto precioso, te voy a cobrar tanto porque ya ves que yo lo valgo. Pues no, que no se nos guan tampoco ahí los, que no vayamos a inflar ahora tampoco los precios por eso. Algún detalle importante legal sobre los presupuestos es que un presupuesto aceptado y firmado es vinculante. Es decir, tú te comprometes a ello y además la ley lo establece así. De hecho, eso es un enlace que podéis ver donde dice la ley y cómo lo explica. Pero vamos, esto es como los precios del supermercado que tú ves y te dicen 5,25, vas a la caja y te dicen 8 euros. No, no, ahí pone 5 euros y te tienen que borrar 5 euros. Pues un presupuesto es exactamente lo mismo. ¿Una vez que termina el presupuesto ¿ha terminado ahí el trabajo? No, ahí no termina el trabajo. Como os comentaba en uno de los presupuestos anteriores había un ejemplo que a los días me contactaba. Ey, ¿todo bien? ¿Has tenido alguna duda? ¿Quieres que te ayude? O bien llamada o le respondes. Depende del tipo de cliente y depende cuánto te interesa porque va a haber casos en los que no te hayan convencido tanto. Entonces eso, sigue un seguimiento de cada cliente. Lo que comentaba, ¿no? Hay que diferenciar presupuesto de contrato. Un presupuesto es básicamente lo que refleja el precio y el contrato es el acuerdo. ¿Qué condiciones y obligaciones vamos a tener mutuamente? con lo cual no incluyamos cosas que deberían estar en un contrato en un presupuesto porque las sustaremos. Como por ejemplo cláusulas así. Algunas de estas cláusulas yo las suelo meter en un presupuesto y dependiendo del tipo de proyecto pongo más o menos. Pero vamos, son algunos tipos de cláusulas que os podéis fijar como por ejemplo ¿qué ocurre si surgen cambios? El plazo de validez de este presupuesto. Es decir, si tú después de dos semanas no me lo has aceptado pues igual te represupuesto o no. Ya veremos. Si me vas a tener que pagar un tanto por ciento por adelantado. Lo que sea. Aquí veis que hay diferentes cláusulas para que las podáis ir viendo. Como os decía estará subida la presentación ¿vale? Porque os he puesto bastantes cláusulas. ¿Vale? O por ejemplo si vais a subir esa presentación a vuestra o sea ese proyecto a esa web a vuestra página web como porfolio se lo tenéis que decir al cliente ¿no? Que yo voy a pues ya va en presupuesto por ejemplo. ¿O qué ocurre si te cancela el proyecto a mitad? Hostia, todo lo que he trabajado me lo vas a tener que pagar. ¿Vale? Y lo que decía es vinculante. Lo de la RGPD y últimos consejos últimos detalles ya. Aprenda a decir que no. Hay clientes o sea hay cosas que igual no te encajan porque dices mira es que esto no es mi no es a lo que yo me quiero dedicar es que este tipo de proyectos no me encajan porque o yo no soy lo suficientemente rápido como para para ser competitivo o lo que sea. Evita clientes tóxicos y además esto los aprenderéis a diferenciar. Son los que te escriben un domingo a las 10 de la noche los que se te dicen no es que yo mi presupuesto es tanto y te van regateando con el dinero fantasmas es que los veréis y eso trata de evitarlo siempre y lo que decía al principio trata de conocerle y de saber lo que lo que de verdad necesita ¿vale? Y nada muchas gracias Muchas gracias Alejandro tomando nota aquí todos esto lo subo en mi twitter que es A G mi aldea mi aldea es mi segundo apellido Buenas Alejandro Buenas Me surge una duda a la hora de elaborar los presupuestos que cuando ya tienes bien claro todas las funcionalidades que bueno muchas veces en algunos casos a mí me ha pasado que después de haber creído entender todas esas funcionalidades que tienes que hacer has elaborado el presupuesto cuando empieza el proyecto empiezan a surgir diferencias ¿cómo lidias tú con esos? Pero diferencias porque se supone que tú has preguntado oye esto ¿cómo quieres que se haga? o lo que sea el tío te explica pues quiero que se haga de esta manera que se muestre esto esto y queda como verbalizado no escrito ¿vale? y luego resulta que fallo ya ahí me estás diciendo la clave fallo todo tiene que ir por eso es muy importante desglosar lo que incluye si no está una cosa es que el fallo ya ha sido tuyo de no incluirlo y ahí lo siento yo soy de los que si me equivoco yo lo asumo yo pero si el fallo ha sido del que no me lo ha dicho yo lo he desglosado y por eso hay que desglosarlo y dejarlo todo bien constante por escrito el fallo es el cliente y al no ser que me importe mucho conservar ese cliente le diré esto vale tanto porque no me lo dijiste o porque lo que me dijiste era esto fíjate si has visto que ahí cuando me estabas planteando la pregunta está claro verbal nada todo por escrito y aunque tú te lo diga por una llamada coges y le envías un email después de esa llamada le dices tal y como hemos hablado por teléfono y lo dejas por escrito porque si él no está conforme te responderá no no que quería decir esto ah vale vale todo ok vale incluso cuando se hagan una llamada no cuesta nada escribir un email con lo que ha surgido en esa llamada muchas gracias hay un orden de manos abiertas que no van levantadas chicas primero dos preguntas pero muy rápidas una que pasa cuando tú haces la presentación le mandas la propuesta le haces el presupuesto le haces un seguimiento a la semana y después de la semana ya no contesta y segunda pregunta ¿qué pasa cuando haces una propuesta haces todo y de repente te han copiado la idea? en la primera no pasa nada es decir básicamente pasa de ti o sea quiero decir tú haces un seguimiento pero si ya incluso después de esto no te responde eh quiero decir sobran las palabras es que no no le dediques más tiempo estás perdiendo entonces tu tiempo en lo segundo que te copian la idea fíjate había un caso en el que yo os decía de para generar esa confianza ¿no? y podéis poder llegar incluso a presentarle un boceto de lo que creéis que va a ser la solución para ese cliente tú ya le estás presentando hasta el boceto y luego te lo hace otro este es el riesgo que tú debes de correr o sea es que quiero decir al fin y al cabo profesionales ahí no te puedo decir tienes que hacer esto no creo que tratar de trabajar en base a a coartar eso puedo decir esto es propiedad mía no las ideas son de de todos quiero decir que no te des mal en eso porque lo que vas a perder es más tiempo puede haber excepciones eh quiero decir una cosa es pero regla general por aquí hola Alejandro hola Alejandro hola primero enhorabuena hacía mucha falta una presentación de este tipo pero vamos a hablar de pasta que al final es lo que cuenta un compañero ha comentado sobre los posibles imprevistos otra compañera también ha hablado sobre esas propuestas y que te puedan plagiar la idea la solución parece que es cobra por la propuesta ¿no? o sea si tú te vas a currar si tú te vas a currar una propuesta pero la cobras a posterior y si te la acepta si no te la acepta es una inversión que tú haces de trabajo es decir no le puedes decir mira te voy a presentarse en un presupuesto así otra filosofía que ya han compartido conmigo es cobra por la propuesta y si te la aceptan descuéntalo del presupuesto final estás a lo que yo me a lo que yo me refiero para cerrar un proyecto y que tú como diseñador desarrollador al final como proveedor estés cómodo y estés tranquilo sabiendo que no te van a joder vivo hablando en plata necesitas presentar una propuesta y un presupuesto muy elaborado muy elaborado que te llevan mucho tiempo y ese tiempo es dinero entonces ¿dónde está el límite entre te lo hago gratis y ojalá que me cojas la propuesta o le echo 30 horas para que esto quede súper cerrado o sea ¿cómo gestionar eso? el límite está en cuánto te interesa ese cliente te pongo diferentes ejemplos yo por ejemplo vamos a hablar de agencias de marketing hay agencias de marketing hay muchísimas hay algunas que están especializadas en SEO otras que están especializadas pero luego al fin y al cabo todas hacen un poco de lo que sea ¿vale? pongamos en la agencia que yo estaba trabajando hasta hace poco que sobre todo hacíamos desarrollo web y SEO que a mí me venía una propuesta como esta que estaba comentando de una web sencillita tal si veo que me va a marear o sea lo primero si me viene una así yo no lo voy a dedicar mucho tiempo porque no es un cliente que a mí me interese en exceso ¿vale? por tanto ahí ya ya tienes un criterio no me interesa en exceso no le voy a dedicar el suficiente tiempo porque tampoco para mí ese cliente lo requiere ¿vale? si a mí me interesa ese cliente es una inversión es que me interesa ese cliente como lo decía hasta llegar a hacer un boceto y por cierto en algunos casos los he ganado y en otros los he perdido los que lo he perdido pues he hecho una inversión pero los que lo he ganado hostia es que me ha cogido a mí no a otro y ese cliente a mí me ha interesado mucho porque además luego me han venido X clientes a través de ese entonces el límite está en cuánto te interesa a ti ese cliente es una inversión una última pregunta por aquí bueno Alejandro muchas gracias por la charla ha estado genial mi pregunta va muy ligada a lo que ha estado diciendo el compañero y es referente a cuando vienen proyectos más grandes ¿no? por ejemplo en este estaba más o menos claro lo que costaba pero te viene una propuesta mucho más grande entonces ahí sí está el plan de plantearte vale gasto mi tiempo en elaborarle un presupuesto bien hecho o directamente le digo mira por lo que me cuenta esto va a valer entre 1500 y 2000 por decirte algo y si él te dice que vale pues entonces ya le propones las preguntas necesarias o elaborarle el proyecto en condiciones ¿tú ves bien hacer eso? sí es decir claro no es lo mismo un proyecto pequeño que uno grande en uno grande hay muchísimas más cosas que preguntar muchísimas más cosas a tener en cuenta si tú lo puedes desglosar en fases presupuestale la fase principal la fácil por ejemplo os pongo un ejemplo de un proyecto que tuve que era una web que se quería dedicar básicamente era una empresa que lo que quería era una plataforma que yo me doy de alta en esa plataforma y presento mi proyecto y hay mogollón de empresas que se me van a ofrecer ¿vale? entonces la primera fase era simplemente la web informativa fase 1 de presupuesto eso es fácil ¿no? fase 2 x herramientas que es ya me ha dicho el cliente que tengo que incluir no la presupuesto digo más o menos conceptos de estimación ese precio ¿vale? y lo que digo oye te presento esta propuesta pero para que veas cuánto más o menos por dónde van los tiros te digo cuánto vale la fase 1 y la estimación de variación de precio de estas otras 2-3 fases ¿vale? pero lo ideal sería que quedásemos para concretar y seguir elaborando si al cliente ya no le interesa directamente la fase 1 tú ya no has perdido demasiado tiempo en las siguientes fases es decir divide divide el proyecto en las diferentes fases que además son las mismas fases de trabajo que tú vas a llevar después perfecto muchas gracias vale dos cosas una podéis sentaros os prometo que hay sitio de sobra apretaros un poco y una ultimísima pregunta rápidamente por favor es una pregunta pero previamente quería contestar justamente a los dos anteriores a lo que hago yo y a mí me va bien yo lo que y quería pedir tu opinión evidentemente si no se lo contaba yo luego yo básicamente cuando alguien me viene a preguntar un precio le doy una aproximación a lo mejor en un email vale o si requiere un poquito más en un documento y se lo digo digo máximo un folio te voy a dar una aproximación y te voy a dar un rango entre 4.500 y 5.500 un rango muy amplio y me dicen me encaja 200 pavos vale le paso una factura de 200 pavos y le hago una propuesta de 25 o 30 folios lo que haga falta y ahí ya le preciso 4.750 y le saco toda la lista evidentemente esos 200 pavos como es el documento funcional ya me hacía falta a mí después se los descuento entiendo que ahí ya habla sobre todo de proyectos un poquito más grandes ¿no? sí sí porque a ver para hacer una web de 1.500 euros sí bueno iba un poco en realidad no es exactamente lo mismo pero se parece a lo que decía de las fases ¿no? de decir yo te estimo un poco esto y a partir de ahí si te interesa seguimos hablando porque un proyecto grande no lo puedes presupuestar en un email no puedes es inviable y hay que trabajarlo muchísimo más entonces sí esa parte me parece bien yo lo hago en este rollo presupuestando una es decir entregando un presupuesto de una primera fase pero creo que va un poco en el mismo en la misma línea no lo veo no lo veo mal una cosa que no he dicho que creo que es obvia al fin y al cabo toda esta presentación es en base a mi experiencia y lo que a mí me ha ido yendo mejor pero que luego cada uno cada cliente es un mundo cada tipo de empresa y cada tipo de profesional pues eso es cada uno lo que les cuento y la pregunta era una cosa que me ha pasado hace muy poco pedir tu opinión porque me calenté y a mitad retiré una propuesta te pongo sin decirte el nombre de la empresa yo soy de Salamanca una empresa conocida en Salamanca que tiene muy buena prensa de cara al público pero cuando empiezas a trabajar con ellos te das cuenta que son rácanos no lo siguiente ¿vale? entonces empiezas a trabajar le pasas la propuesta le dice este te dan una especificación de requisitos mira necesito que me cumplas todo esto ¿esto cuánto vale? ¿cómo los conozco? le digo esto vale 1200 euros eran 1200 euros se pasa el tiempo y me vuelven a llamar me dicen oye es que detállanosla digo si me lo has detallado tú entonces al poco tiempo me dice oye si entre los puntos tú haces hasta el 5 y del 6 al 8 lo hace mi equipo de desarrollo porque tenía no perdón tenía un informático un FP grado medio con todos mis respetos me dice y si hace estos dos y le digo claro yo lo que pensé digo si es capaz y lo segundo que pensé que lo que le dije digo pues yo no hago el proyecto a medias digo pues yo te voy a garantizar el proyecto entero pasó el tiempo me volvieron a preguntar más cosas me acabé calentando y retiré la propuesta ¿qué opinas de ese tipo de estrategias? es decir cuando he hablado de clientes tóxicos una de las cosas que he dicho es regateador regateador nato es decir cuando tú ves que te está quitando más vida que el dinero que te va a dar déjalo o sea quiero decir yo siempre digo yo soy freelance y me dedico un poco de forma autónoma y lo que tengo claro es que trabajo para vivir y lo que quiero es ser feliz y sé que suena un poco así y esto pero si un cliente me va a frustrar es que hay muchos que se vaya otro que no pasa nada y no he dejado muchos pero alguna vez ha ocurrido y dices es que por lo que sea la comunicación contigo no es fluida por lo que sea porque no haces más que regatearme porque por lo que sea no nos entendemos pues no pasa nada que hay más clientes y más empresas gracias muchas gracias muchas gracias gracias